La participación en eventos internacionales es muy importante para los estudiantes universitarios, especialmente en aquellos que se llevan a cabo a nivel internacional. Y precisamente nos encontramos con la estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la estudiante Vicky Velázquez, quien participará en una convención de estudiantes de Centroamérica y Panamá que se llevará a cabo del 22 al 25 de septiembre próximo. Vicky, si nos comenta en qué consiste esta convención en la cual usted va a participar. Muy buenos días. Bueno, el Conexcapán es la convención de estudiantes de Centroamérica y Panamá, realizada por estudiantes de ramas estudiantiles pertenecientes al IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos a nivel mundial, ¿verdad? El Conexcapán es un congreso puramente técnico-cultural, donde nosotros como estudiantes participamos con nuestros trabajos investigativos. En la clase de seminario uno va a exponer su tesis, también con trabajos prácticos, técnicos. Este año vamos a concursar con varios proyectos aquí de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Vamos a participar con trabajo investigativo, con seminario, póster, en proyectos, porque dentro del congreso se realizan varias actividades, ¿verdad? Nosotros no es el primer año que viajamos a nivel centroamericano. La rama IEEE en el 2012 se organizó el mejor Conexcapán acá en Honduras y es el más exitoso a nivel centroamericano. Siempre nos hemos traído el 70% de los premios que hay. Hay varios premios dentro del congreso, como ser la Expo Ingeniería, concurso, póster. Vamos a representar a Honduras. Concursamos por varios premios, delegación numerosa, rama estudiantil, concurso de ética, entre otros. Luego de esa convención, ¿hay alguna otra participación de ustedes como estudiantes en algún otro evento internacional? Bueno, próximamente seis compañeros también de la Facultad de Ingeniería estarán viajando a Uruguay a un congreso de redes inteligentes que se desarrollará en Montevideo, Uruguay, del 5 al 7 de octubre. Muchísimas gracias a Vicky Velázquez, quien es estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y quien participará en esta convención de estudiantes de Centroamérica y Panamá que se llevará a cabo del 22 al 25 de septiembre próximo. Este es un informe de Nelly Flores para UTV. Gracias.